Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Próximo 17 de julio allá en el Relicario. Nuevamente 20 destructores se van a presentar y hay nuevos refuerzos, nuevos toros que se van a presentar por primera ocasión. Agradezco y saludo con mucho gusto a Memo, que nos abra las puertas de aquí en el rancho para conocerte, conocer tu familia y también conocer lo que es el rancho de los destructores. Claro que sí Luis, muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en tu humilde casa, los destructores. Y sí, como tú dices, el día 17 de julio nuevamente los destructores regresan al Relicario, una plaza que para nosotros significa mucho, muchas alegrías, muchas montas muy buenas. Y esperemos que este 17 de julio, la verdad con los toros nuevos que han llegado a Estados Unidos y con el toro que la verdad anda causando sensación en las plazas que lo hemos llevado, el Aurelio Casillas, la gente salga bien contenta. Bueno, pues esto será el 17 de julio. Guillén está con nosotros, a quien agradezco también la invitación. Una fecha importante, nuevamente apostando por los destructores. Una ganadería totalmente emblemática y que además el Relicario siempre le ha abierto las puertas para que la gente responda. Claro que sí Luis, muy buenas tardes. Para mí es un gusto que el señor Memo Campo nos dé la fecha, tanto como la empresa Escuela de Rancho, el señor Jorge Rodríguez, como la empresa Escuela de Rancho. Y te digo y te repito, ya va a ser un año de esa gran jugada que le dio el señor de las maravillas al Gallito. De aquí de estos 20 toros yo siento que va a haber más de 10 jugadas como esa, con esos toros que trae nuevos. Y por ahí que hay que ponerle más atención, no solamente al Aurelio Casillas, hay que ponerle la atención al Paso Texas y a todos los que Memo no le ha puesto el nombre, que ya los estarán viendo más adelante. Bueno, pues también está el hijo de Memo, que bueno, pues en esta ocasión nos acompaña y que también estará presente en esa fecha, que bueno, pues forma parte de la historia de los destructores. Memo, gracias por acompañarnos también el día de hoy. No, gracias a ti Luis, por el tiempo que te dice y también gracias al amigo Guillén que nos vinieron a visitar. Muy bien. Memo, es una fecha importante, regresan los destructores, vas a presentar nuevos toros. ¿Cuáles son esos nuevos toros que vas a presentar en esta fecha donde además el público de una forma u otra siempre ha respondido a los destructores, dejando una muy buena imagen? Estuve yo presente en la Monumental de Morelia en esa fecha que te presentaste y bueno, pues ahora con este nuevo compromiso. Sí, la verdad, nosotros desde que se planea la fecha ir a Michoacán, la verdad es un compromiso muy grande con ese estado. Tú lo sabes, mucha gente lo sabe, que yo siempre lo he dicho, yo soy 100% guerrerense, pero yo soy casi más michoacano que de guerrero. Yo estoy muy agradecido con todo el estado de Michoacán y especialmente con la ciudad de Morelia, con el relicario que yo creo que fue la primera vez, si no me equivoco, que ahí jugué 20 toros. Me invitaron a ir por primera vez cuando yo llevaba el chispito, el tsunami y todos esos y la verdad desde entonces la gente nos ha recibido muy bien y esperemos que este 17 de julio la gente nos acompañe. Hay toros nuevos, son toros grandes, vistosos, algo que últimamente hemos tratado de cambiar con la idea que antes tenía la gente de los destructores. Te digo, está el Aurelio Casillas que tú lo acabas de ver, es un toro arriba de 900 kilos, el Paso Texas, un toro muy bonito, un toro que vamos a estrenar ese día, esperemos responda con todas las expectativas que nosotros hemos creado en él. Otro toro también que yo le tengo muchísima confianza es un toro llamado el manicomio, toro nuevecito que acabamos de estrenar en Ciudad Altamirano y la verdad que yo le veo muy buena expectativa a ese toro y ojalá que ese día la gente nos acompañe y van a ver como 12 toros diferentes a lo que la gente está acostumbrada a ver. ¿Por qué decirle a la gente vuelvan al relicario a ver a los destructores? ¿Por qué después de esa fecha de la monumental decirle esta es una oportunidad para poder conocer los nuevos refuerzos? Sí, Luis Irami, yo te voy a ser bien honesto, a mí no me gusta ni alabarme ni alabar a nadie. Nosotros, yo siempre lo he dicho que nosotros no somos la ganadería número uno, nosotros no nos pusimos ese sobrenombre, o sea que no se engañe la gente. Nosotros, yo siempre lo he dicho, solamente somos los destructores de Memo Campo, de Julián Tla Guerrero. La gente puede catalogar si somos los uno, los dos o los últimos. Yo lo que me interesa es que la gente se vaya contenta. Yo tampoco, mucha gente dice que, o muchos ganaderos dicen que a ellos les gusta dar espectáculo. Para mí, el espectáculo es que la gente se vaya contenta. Yo no puedo decirle al jinete, le vas a aguantar uno o dos reparos. Esa es una mentira. Yo lo que llevo son mis toros y yo llevo 20 toros que yo les tengo plena confianza, al igual que mi señor padre, al igual que mi hermano, al igual que mi hijo, que nosotros los seleccionamos. Yo sí, me puedo comprometer a que de los 20 toros, primeramente Dios, tienen que salir los 20 casi del mismo nivel. Eso sí. De los jinetes, yo ya los he dicho, ¿saben qué, señores? Ustedes se deben de comprometer con su trabajo, deben de ser ustedes profesionales. No es cosa de que el ganadero le diga o que el ganadero lo premie, porque ellos ya van ganando, ya llevan su paga asegurada. Ellos aguantan uno o 20 reparos, su paga ya está asegurada. Entonces, yo sí te aseguro que mi compromiso con la gente es llevar 20 toros buenos. De esos, algunos se van a jugar a grapa. ¿Cuáles son los que ya tienen compromiso a grapa? Mira, de los toros que conoce la gente, hay un toro que me piden mucho, es el puños de acero. Es un toro muy querido aquí en el rancho, ese lo vamos a jugar de grapa. Otro toro llamado el ruso, que también es un toro que traje de Colima, trabaja muy bien. Estamos escogiendo, otro toro es el dios de fuego. Estamos escogiendo entre mal de amores, bandolero, hay varias opciones que no quiero dar a conocer exactamente. Pero tres que sí me puedo comprometer es el dios de fuego, el puños de acero y el ruso. La diferencia, Memo, entre una Monumental y un Relicario, digo, fuera del tamaño, me refiero yo en una cuestión del piso, de cómo juegan los toros, del comportamiento que tienen los toros. Con la experiencia que tienes, sabes perfectamente cómo te juegan los toros, a lo mejor en el Relicario o en la Monumental, o a lo mejor estoy yo equivocado y juegan exactamente igual. Tú aclárame eso. Te lo acabo de decir hace rato, yo soy bien honesto, a mí la Monumental nunca me ha gustado para jugar mis toros. Voy porque me invitan y porque le agradezco a Dios la gente nos ha apoyado. Pero para mí, mi plaza, la plaza que me gusta jugar con los 20 toros es el Relicario. Te digo, yo respeto la Monumental, es una plaza muy bonita que vale mucho en Michoacán, pero para mí, para mis toros, para que la gente se divierta, me gusta más el Relicario. ¿Te sientes más cómodo? Me siento más cómodo, más a gusto con la gente, como que siento que la gente se mete más en el Jaripeo, porque está más cerca de donde está el Jaripeo, ve el toro más cerca, así que siento que la gente lo disfruta más en el Relicario que en la Monumental. Muy bien. En esta ocasión, la preventa, ¿cómo se va a mover? ¿Dónde la gente puede estar atenta a todo ello? Si va a haber algún tipo de promociones, tú eres el empresario, estás comprometido con el mismo público que además te ha seguido y que en esta ocasión, bueno, vienes a la Casa de los Destructores para decirles, yo voy a apostarle para que la plaza esté llena. Fíjate Luis, que ahora es el boleto, siempre ha estado muy económico, siempre nos preocupamos por el bolsillo de la gente, tanto que vaya buena ganadería como vaya buena banda. Ahora solamente va a estar la preventa de solamente 100 pesitos y vamos a poner cuatro puntos, que es en taquillas de la plaza, en la Cueva de Chucho, en Carros de Sonido y en Capula, en la tienda de La Sagrero. Hablar del Relicario, hablar de la ganadería, hablar de estas jugadas, representa también un buen toro, un buen jinete. Ya tenemos consensado cuáles son los jinetes que van a estar participando. Ya, de hecho, van muy buenos jinetes. Esta vez escogieron cuatro palomillas. Van los jinetes del dólar de Guanajuato. Ya ves lo que pasó con mi amigo La Negra. Va el dólar, va Chilitos, va Minimí Montoya, va el pato y va sucesor. O sea, es por parte de los guanajuatos. De los de Oaxaca, que son los Pegasos, va el Cupido de Matanzas, que van el Puños de Acero, va el Alma de Niño, va el Pihui, va, me parece que el Panda. Ellos llevan cinco jinetes de grapa. Los oaxacos son los encargados de sacar los toros de grapa. Entonces, van a tener buen compromiso. Por otro lado, van cinco jinetes de los intrépidos de Acapulco, que no me van a dejar mentir. Mucha gente los vio, que por cierto, los llevó, aprovecho las cámaras para mandarle un saludo a Federico Figueroa, que él los llevó por primera vez a la Monumental, la vez pasada, a la Espinita de Acapulco, que es un chavalillo de unos 16 años y que la verdad, no sé cómo le va a ir en el Aurelio, pero de que se va a ver chistoso un jinete de 50 kilos en un toro de 950 kilos, va a ser una monta que yo creo que la gente la va a disfrutar. Va el tronquito de Acapulco, va el tronco mayor, va el nanchi, van cinco jinetes de Acapulco y si no mal recuerdo, ¿qué otra palomilla son? Son cuatro palomillas. Ah, y los Jalisco, los Agarridos, donde viene el violento, que él va a estrenar el Paso Texas, ahí en el relicario. Ya es una fecha, ya, digo, ya eso está comprometido. Los compromisos ya están, son siete retos, lo que sí les puedo decir que, por ejemplo, el trampa mortal que va a montar dólar, es un toro que viene invicto de la Unión Americana, esperemos que ese día rinda al 100%. Muchos de ellos se van a jugar por primera ocasión ahí. Yo creo que cinco toros de los que llegaron se van a jugar por primera vez ahí. La gente se pregunta, ¿cómo va a jugar Memo Campo? ¿Cómo va a ser en su cajón el tipo de espuela con la que se estará jugando? Todo eso la gente pregunta, dice, y hay que hablarlo y hay que decirlo con esa misma transparencia para que la misma gente con esa información vaya y apoye un evento. Sí, la verdad, sí, lo que pasa es que la gente está a veces mal informada, engañada por los medios de comunicación, por el Facebook. No hay mucha gente que no sabe en realidad cómo están las cosas. Por ejemplo, yo ese día en el relicario, qué buen punto acabas de tocar. Yo no he hablado con los jinetes, pero vamos a hacer un compromiso, que monten con su espuela, no hay problema. Que sea una espuela justa, pero que sea la de ellos. Mira, yo te interrumpo porque la vez pasada que estuvimos en Coincio y que fue en el mes de diciembre, tú sacaste tu espuela y la pusiste ahí y los jinetes sacaron su espuela y dijeron, no, mejor vamos a montar en este sentido con la espuela tuya, porque vieron las condiciones. Sí, la verdad, el único compromiso que tenía yo que montaran con su espuela son los jinetes de Acapulco. Ellos sí me pidieron de favor que querían montar con su espuela porque era la primera vez que iban a montar mis toros fuera del estado de Guerrero. Y no queremos sentirnos cohibidos o preocupados, queremos que nos dejes montar con nuestra espuela. Ustedes no hay ningún problema, a los demás no le hemos platicado, pero con los Pegas no hay problema, su espuela de ellos está muy bien, que monten con la de ellos. La del Dora, lo mismo. La de los Jaliscos, eso ni qué pelear con ellos. Es yo creo que la espuela más decente que pueda haber en todo México. ¿Quiere decir entonces que van a trabajar con su espuela? Punto, así. No hay problema, que monten todos los jinetes con su espuela de ellos, ya que la gente lo juzgue para que no repitamos toros. Vamos a lo mismo, para no repetir toros. Yo voy a llevar 21 toros, esperemos que todo salga bien y no tenga que jugar el otro para reponérselo a la gente. Pero los jinetes también que se comprometan y que le echen ganas porque van a montar con su espuela. Es el compromiso. Guillén, el llamado a la gente para que acuda nuevamente y disfrute de un buen espectáculo, ¿no? Claro que sí, Luis. Fíjate que también por mencionar las bandas que van a estar, una banda ya muy buena que viene dando, para mí es la mejor del momento, se llama La Fascinante de Siragüen y otra banda que ya la vienen conociendo por su estilo que toca son Espurépechas, que es la banda Revelación. Está todo complementado, buenos jinetes, buenos toros, buenas bandas y por un precio muy económico que son 100 pesitos, Luis. Bueno, pues ahí está. 17 de julio, esto hay que irse desde temprano, el compromiso es sacar los 20 toros en un tiempo aproximado de tres horas aproximadamente. Qué bueno que también tocas ese tema. Tú sabes que a mí me gusta jugar temprano. Yo primeramente, Dios, a las cuatro y media estamos haciendo la presentación para cuarto, para las cinco, sacar el primer toro y si podemos terminarlos a las siete, a las siete terminamos los 20 toros, siete y media máximo para que la gente perfectamente que va de afuera tenga tiempo de rezar a sus casas, a cenar con su familia bien. ¿Cuál fue el sabor de boca que te dejó ese evento en la Monumental? Donde independientemente del lleno que fue muy motivante, hubo jugadas muy interesantes. Yo conté más de siete jugadas que valieron la pena y que el público, creo yo, se fue con un muy buen sabor de boca. Sí, Luis, este, y lo que pasa es que le vamos a cambiar algo a la gente en el relicario. Ese día la Monumental fueron toros también muy tumbadores, fue el transbordador, fue el especial, el famoso viejo y cuerudo, un toro muy querido por nosotros. Y por la gente del Facebook. Y por la gente del Facebook. Este, en esta ocasión no los voy a llevar a Morelia, porque son toros más tumbadores, más aniquilantes, entonces ahora le vamos a cambiar algo a la gente. Tal vez no va a haber tantos porrazos, pero yo creo que sí se van a divertir un poquito más que en la Monumental. Te digo, no va el nuclear, no va el transbordador, no va el especial. El que sí va es el enemigo público, el que le regaló mi primo Federico Figueroa a mi mamá, ese sí lo va a llevar, porque es un toro que me gusta mucho cómo trabaja. Entonces, esperemos que la gente se vaya contenta. Bueno, pues ahí está, 17 de julio, es el relicario. Muchísimas gracias a los destructores por recibirnos aquí en su casa de Juliantla. Allá nos vemos el 17, estaremos todos presentes. Muchas gracias, Memo. Gracias, destructores. Gracias, Guillermo. Jaripeo de las estrellas con Luis de A.